Continuamos con más información, la otitis es una inflamación que afecta el oído y sus tejidos, provocando síntomas como dolor y fiebre, impidiendo realizar de forma normal actividades cotidianas. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. La otitis es un padecimiento de los oídos, a consecuencia de una inflamación en los mismos causado en la mayoría de los casos por una infección. La otitis es una infección causada principalmente por bacterias, es una infección del oído, exactamente del oído medio. Es muy común en niños, más común entre los seis meses y los dos años, puede aparecer hasta los cinco años, es muy normal. No quiere decir que a los niños grandes no les dé otitis, pero es más común en los bebés. Es más común en los niños chiquitos porque apenas está formando el oído, entonces la estructura es muy distinta a la de nosotros los adultos. El oído está más cerquita, el canal es más cortico y está más cerquita a la nariz, entonces cuando al niño le da gripa, le da alguna infección de las vías aéreas superiores, la infección puede llegar hasta el oído y ahí producir la otitis. Entre sus síntomas principales se incluyen la fiebre, el dolor, la irritabilidad y los problemas de audición. En los niños que todavía no hablan, los bebecitos, entonces el bebé va a estar muy lloroncito, no se va a calmar fácil, no va a dormir, no quiere comer, fiebre obviamente es el síntoma como principal por los que los papás se empiezan a alertar y ya los niños que ya saben hablar y ya se saben expresar, entonces se señalan el oídito, les dice que les duele y principalmente la fiebre, además del dolor de oído. El diagnóstico, no necesitamos hacer exámenes de sangre, ni radiografías ni nada, lo principal es un buen examen físico en el momento en que nos llevan al niño a la consulta, a hacer urgencias, o sea consulta externa, se va a ver el oído rojito, le va a estar saliendo como un líquido que es una secreción serosa, que es como transparente, el dolor cuando uno empieza a moverle la orejita al niño y la fiebre siempre va a estar. Se pueden presentar complicaciones, hay una complicación que es la más importante que se llama mastoiditis, que es cuando ya el oído nos pasa a un hueso del cráneo que se llama el mastoides y también empieza una infección ahí que podría pasar también al cerebro, pero afortunadamente son muy pocos los casos en que eso pasa porque los papás alcanzan a llevar a detectar la enfermedad muy a tiempo. El tratamiento habitual de la otitis media se realiza con antibióticos durante 10 o 14 días. El antibiótico de elección casi siempre es la moxicilina, oral, jarabe, se le da por ser niños chiquitos, necesita ser muy juicioso pues como en el horario en que se va a dar para que resuelva la infección y siempre tiene que ser el antibiótico recetado por médico, no ir a las farmacias, no empezar antibióticos sin que el médico no lo ordene porque entonces se va a generar resistencia y cuando el niño necesite el antibiótico realmente por una infección ya no nos va a servir. Y muy importante, sobre todo en los bebés, una forma de prevenir la otitis es no alimentarlo, no darle el teterito o el seno, no dárselos completamente acostados en una cama, sino con la cabecita más inclinada que el resto del cuerpo para que de pronto la leche, el alimento que le estemos dando no se vaya hasta el oído y le pueda empezar a generar procesos infecciosos. En niños más grandes entonces cuando vayan a piscinas, ríos, taparles muy bien los oíditos, enseñarles a no meterse lápices, es muy común que los niños empiecen a meter cositas a los oídos, entonces enseñarles cuando les limpiamos las orejitas solo en la parte de afuera, no meterle el copito hasta dentro del oído y ya mantener pues como una buena higiene. Se calcula que el 70% de los niños han tenido una infección de oído antes de haber cumplido los 6 años.